En la carrera de un futbolista mexicano, hay momentos que son inolvidables como llegar a un equipo denominado de los grandes o vestir la casaca de la selección nacional. Pero algo que también siempre está en la mente del jugador es la posibilidad de emigrar al fútbol europeo. Tal es el caso de los jugadores Omar Arellano Riverón, quien ya había despertado interés en el 2014 por el fútbol italiano, Edgar El Tepa Solís y el nativo de Colima Kenji Adachi, quienes estarán viajando el próximo lunes al viejo continente junto con su representante para enrolarse en el Valencia-Mestalla de la segunda división de España, primer equipo filial del Valencia de la primera división. Omar Arellano, delantero de 30 años de edad, ya vistió la playera verde y militó para los conjuntos de Chivas, Pachuca, Monterrey, Toluca, Leones Negros y Tampico. En tanto que Edgar El Tepa Solís se desempeña como lateral o volante, tiene 30 años y ha vestido las playeras de Chivas, Querétaro, Atlante, Tecos, Tigres, Herediano de Costa Rica y Celaya. El más joven de los tres refuerzos mexicanos del Valencia es Kenji Adachi. Con 25 años y nacionalidad mexicano-japonesa, el defensa vistió los colores del Santos Laguna a principios de su carrera, militando en San Luis, Alebrijes de Oaxaca y Tampico Madero de la Liga de Ascenso. Los tres jugadores se estarán presentando el miércoles en Valencia para firmar su contrato que los vinculará por un año al conjunto Mestalleta, dirigido por Ángel Muyor.